El hermano Felsiano Pegamonte, ex ejecutivo de la Confederación Nacional, hermano Felsiano. Muchas gracias a todos los que han sido invitados a los que en el mar. El hermano Felsiano, hermano Felsiano Pegamonte, hermano Felsiano Pegamonte, hermano Felsiano Pegamonte, hermano Felsiano Pegamonte, hermano Hilaria, ejecutivo de las Bartolinas de Montepozi, Hermana Teófila, Ejecutiva de las Bartolinas de Provincia de Chayalta Compañera Israel, Coytari, Miembro de la Confederación Nacional Hermana Senadora, Adela Cusiner Cacha Hermana Rosa Álvarez, Diputado Nacional Hermano Central Seccional, Tomás Catari Municipio de Chaymanta Hermano Ester Cachango Machamanta, Tucunichistu Cachung, Ubalin Punchai A nombre de la Federación de Hermano de Potesití de Hermanos Maipix, Hermano Provincial Malagampix, que es convocatorial para los Fuerza Can Festival de la Gran Provincia de Chayalta de Escalpa Y que es una fecha importante que hace 12 de octubre, antes, compañero de Chaymanta, antes Celebrazo Garganches, llegado del Cristóbal Colón Descubrimiento de América Pero gracias al compañero presidente Evo Maipix, gracias al hermano presidente 12 de octubre, Tucuchinchis Resistencia de nuestra cultura Y que hay resistencia en Itapola Culturales en Cusacusse Cundiacama Hermanos de la prensa Recup, Gina, Cunitan Camaca, Cultura Boliviajta Cultura Norte Pozina y cultura mancheña causa tuya mi hija y mi casa y ya te digan manches más la ni hija cuando manches cultura chista más bien nuestra cultura nunca nos va a morir gracias al compañero de ser teo estamos recuperando y además marcha fíjate fíjate apacoshe marcha también considerado como capital del tín hermano presente si no me equivoco 2012 promulga reconocesta marcha capital del tín y que hay picasa en el tín puente el presente y montarás nío tú que fíjate originario y además montarás también importante y a chacera tutuina en la región norte por cifra si bien españoles cascón utiliza el campo pero bolivianos pata y norte por cifras pata capo en chacera de pizos montarás certifican el símbolo de la liberación además coraje valentía tuya y cuando montarás los compañeros que la agonía y pacacera de por cifra fuerza coraje y el enemigo y canto de la soja y mangan acus to canto compañeros desde el norte por cifra contra los españoles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.